Hola, bienvenido a nuestro curso de instrumentos LAB 101. El video de hoy será de variaciones de las señales en el tiempo. Hoy veremos la variación de las señales en el tiempo, el ajuste de escala de tiempo para visualización de señales, ajuste de escala de amplitud y la visualización contra la señal original. En la pantalla del osciloscopio se pueden observar las variaciones de las señales a través del tiempo. Así esta señal ocurra en un tiempo que es imperceptible para los sentidos, el osciloscopio es posible acomodarlo para que se vea adecuadamente. Dependiendo de la posición de los controles, la señal se puede ver completamente en la pantalla o es posible que se empiecen a ahorrar partes de ella, como podemos visualizar en esa pantalla. Porque el osciloscopio pinta una señal, pero también después de un tiempo se empieza a borrar. Ahí es cuando la visualización no se hace adecuadamente y se puede perder parte de la información que se quiere visualizar. Además del tiempo o de la escala horizontal, el osciloscopio permite modificar la escala vertical para ver la señal más pequeña o para ver la señal mucho más grande. Sin importar las modificaciones que le haga a la visualización de la señal, la señal que llegará al osciloscopio es exactamente igual, no va a cambiar, solo cambia su visualización. Es como si yo le quisiera tomar la foto a un objeto y me acerco o me alejo de él para que salga más grande o más pequeño, sin embargo, el objeto sigue siendo el mismo. Entonces, para resumir lo que hemos visto el día de hoy, la variación de las señales en el tiempo, el ajuste de las escalas de tiempo y amplitud y la visualización de la señal en la pantalla. Hasta aquí nuestra sesión de visualización de señales en la pantalla. Nuestro próximo vídeo tratará de esos osciloscopios analógicos y digitales.